5 armas buenas para rank número 5 La destructora AK-117 Que con estos brutales accesorios seguramente le partas la madre Fácil a tus enemigos Y aquí arriba te dejo más clases Corre a verlas al acabar el video Y aquí tendrías toda la clase Que te servirá para romper sabroso Y sin problema 4 El imparable y mejor tirador El famoso SKS Brutal para volar capolas Super fácil Esto, sus equipos Y como siempre tendrás que aprender a usar este potente Destructor tirador Y aquí tendrías esta clase brutal Para que simple puedas mandar a llorar A todos tus enemigos usando esta arma Número 3 La brutal MAC-10 Arma que a corta y media distancia Devora almas muy fácilmente Y sobre todo con estos equipos Podrás meterles una sabrosa zambutida Aquí tendrías la clase completa Número 2 La buena PDW Nunca nerfeada Hey, suscríbete acá abajo Dale al botón y a la campana Y deja tu potente like Y aquí los equipos Y como viste es una arma bastante buena Hay que poder romperla Sabroso Así que lúcete con esta clase Número 1 La gigantesca Kuku 9 Una de las armas más usadas Y super potentes Y a pesar del paso del tiempo Parece que se pone más sabrosa Y que muy posiblemente Si usas estos accesorios Tranquilamente podrás reventar A cualquiera que se ponga en frente tuyo De la forma más simplificada Y sobre todo con la potencia Bestial de esta Y como siempre Aquí tendrías tu brutal regalo Por haberte quedado hasta el final Esta locura de clase Para esta arma increíble Y te he asegurado Que con esta Podrás tranquilamente Partirle la espalda A mucha gente Hey, aquí a la izquierda Te dejo el botón de suscribirte Para que lo hagas Y no te pierdas de nada Y aquí a la derecha Videos brutales Que no te puedes perder Por nada del mundo Si quieres romperla En cada una de tus partidas Con los mejores trucos Consejos Y clases espectaculares